Solo quedan cinco meses para que termine el programa de ayuda a los parados de larga duración sin recursos y apenas se ha aplicado. En dos años de los 450.000 posibles beneficiarios apenas han tenido acceso 130.000. Eso es menos de una tercera parte. Los sindicatos denuncian que ni siquiera se ha publicitado las ayudas y piden reunión urgente con el gobierno. Víctor se acaba de enterar de que hay un programa para parados de larga duración que podría haber solicitado. Puedo acudir a cualquier cosa que se ofrezca y que sea una realidad, porque lo necesito. Con 62 años lleva desde 2009 en paro. Es padre de un hijo y su mujer tiene tres enfermedades crónicas. Estar parado significa que el Estado te ha abandonado. Sobre todo si estás parado y eres mayor, y se supone que yo soy mayor, eres una persona abandonada. No hay ningún tipo de relación a mí. El Estado, digamos, como parado no se ha dirigido a mí nunca, en ningún caso. Un desamparo que denuncian los sindicatos porque tras la firma del acuerdo con el gobierno en 2014... Aproximadamente 450.000 personas recibirán ayudas especiales para conseguir su integración en el mercado laboral. UGT asegura que solo 130.000 personas han tenido acceso al programa. Los requisitos que se exigen de las oficinas de empleo a los desempleados hacen que el plan no pueda llegar a todas aquellas personas que les hace falta. Critican que no ha habido suficiente promoción y que de los 850 millones que presupuestaron para 2015, solo gastaron 160. Dinero de los desempleados sirvió el gobierno de alguna manera para equilibrar las cuentas a final de año. Por eso piden reunirse urgentemente con el gobierno para que la ayuda a los parados más desfavorecidos sea realmente eficaz.